Y en el tiempo, en el tiempo podemos hoy hacer memoria gracias a las fotos que hemos ido eligiendo cada mes. Enero tuvo esta imagen para nosotros, el té de nevado, aunque en general en España fue un enero cálido. Febrero ya fue distinto, en febrero sí tuvimos nevadas en lugares donde no suele nevar, fue un mes muy frío. Y marzo un mes muy lluvioso, llovió el triple de la media. En general fue una primavera con agua la que tuvimos, sí, marzo, abril, también mayo, aunque en mayo ya se fueron estabilizando las cosas, fue un mes muy normalito. Y junio también, junio, el titular fue desigual, pero en junio ya tuvimos las primeras imágenes veraniegas. Y en julio tuvimos el eclipse de luna, ¿se acuerdan? Así acabó el mes de julio, que fue un mes tormentoso. Y en agosto también tuvimos tormentas y lluvias de estrellas. Y las tormentas continuaron en septiembre, aunque septiembre de 2018 se recordará por las temperaturas. Porque desde 1965 no hemos tenido un septiembre más cálido como el de este año que está a punto de terminar. Y lo que no terminaron fueron las lluvias fuertes, las torrenciales en octubre, con trágicas consecuencias. Tormentas también tuvimos en noviembre, aunque ya sumaron los colores del otoño. Y llegó diciembre y el anticiclón, con su mar de nubes que tanto hemos visto en estos últimos días. Y hoy, en el último del año, lo que vemos es el año en fotos. Para eso las elegimos, una cada mes, para tener constancia, gracias a ustedes, de cómo ha sido el tiempo de otro año más.